Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Buen viernes, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento. Los ataques contra negocios causaron la suspensión de búsquedas en la comunidad Loma de las Flores, donde en semanas recientes localizaron los cuerpos de 13 personas en fosas clandestinas. Activistas señalaron que dentro de la realidad de las víctimas la violencia se vive a diario y lo único diferente con el día martes es que los actos se hicieron visibles con el incendio de tiendas de conveniencia, camiones y vehículos. Las activistas expusieron que esperarán que las cosas se calmen para continuar la búsqueda en Loma de las Flores, a fin de salvaguardar la seguridad de las familias de los colectivos hasta encontrarte y una luz en mi camino. Los trabajadores de las tiendas Oxxo de la ciudad de León trabajan con miedo, luego de la jornada de actos violentos donde criminales difundieron el terror con incendios en diferentes municipios del estado de Guanajuato. Durante un recorrido que Zona Franca realizó por diferentes sucursales de la cadena FEMSA, los empleados admitieron laborar atemorizados al verse envueltos en un acto como los que vimos la noche del pasado martes. Si bien las sucursales de estas cadenas comerciales cuentan con cámaras de vigilancia y están en constante comunicación con las autoridades municipales, esto no las exenta de que constantemente sean visitadas por los amantes de lo ajeno o por violentos asaltantes. En el primer semestre de 2022, Guanajuato se colocó como la tercera entidad a nivel nacional con más asesinatos de niños, niñas y adolescentes. De acuerdo a la organización civil Causa en Común, en Guanajuato se reportaron en los primeros seis meses de 2022, 16 asesinatos contra esta población, de acuerdo a los estudios amerográficos que investigó en los medios Causa en Común. A nivel nacional se reportaron un total de 193 asesinatos de niños, niñas y adolescentes. Quédense pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx o de nuestras redes sociales y más tarde vean la información que les prepara Bania Jaramillo.